A ver Tassio, acaríciala. Dale. No, no. Así no, fíjate. Cállate. Estás para que aprendas a hacer cariños. ¿Viste? ¡Así! Cállate. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Se lo ofrece? Gracias por ver el video. ¿El licenciado ponce a los abogados? Al diablo con los abogados. Olvídese de que existo. Vamos, mi amor. ¿Dónde? ¿Dónde lo consiguió? ¿Qué? 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 ¡PA routinete? Ya locos perdidos. Son $5.000. ¿Y cómo me dijo que se llamaba? Yo no le dije cómo se llamaba. Y mejor se va largando de aquí! ¡No vaya a ser usted ave de mal agüero! No me vaya a pasar sus malas vibras. Qué mi doña. No sea usted tan corajuda, hombre. Pero de todas maneras... Muchas gracias. ¡Sáquese de aquí, ándele! ¡Sáquese de aquí! ¡Sáquese de aquí! ¡Te lo advertí, estúpido! Alguien encontró el anillo y ahora anda haciendo preguntas. ¡Es un detective! Y eso no es todo. El cerdo de Ponseda ya recuperó a su hija. ¡Inútil! ¡Qué bueno que está con nosotros, señorita! Gracias, Roberto. Te gusto en verte, estás guapo. A sus órdenes, señorita. ¿Cómo estás, señorita? Bien, Julia. Bienvenida a casa, señorita. Norma. ¿Te creció el cabello? ¿Y estas cejas? Solo pueden ser de María, ¿verdad? Bienvenida a casa, señorita. Qué gusto que ya esté con nosotras. Caray, tanto tiempo ciega que no lo puedo creer. Médicos de Quinta. Te desahuciaron todos. Cretinos. Eso ya no importa. Ahora lo que quiero es verlo todo. Lo quiero ver todo. Y lo verás. Pero otro día, hija. Ahora, a dormir. Es muy temprano, papá. María, ve a que esta necia descanse. Sí, señor. ¿Nina? ¡Haz, señorita! ¡Haz, señorita! ¡Rosé! Ahora sí, hijita, ven acá. ¡Ven acá! ¡Así vas a empezar a hablar! Tu padre, ¿cómo opera? Eh, ¿cuál será su siguiente compra? Dime, ¿a quién? ¿A quién? El banco. ¿Cuál banco? ¡Anda! ¡Dímelo! Bueno, maldita perra, que no me vayas. ¿Qué no entiendes? Tu padre ha matado a cientos. Ha vendido a miles. Ha robado. Ha torturado. Ha matado. Ha vejado. Tú no quieres sentir eso en carne propia, ¿verdad? No sé. No, si yo siempre lo he dicho. No vale la pena ser caballero. ¡Tacio! Dale una calentadita. ¿Qué ocurre? Princesa, cálmate, mi amor. No pasa nada. No pasa nada, mi amor. ¿Tuviste una pesadilla? Sus voces. Sus malditas voces. No puedo dejar de oírlas, de sentirlas. ¿Voces? ¿Sólo voces? Mira de bien, Nina. El golpe que sufriste fue lo que hizo que vieras de nuevo. ¿Estás segura de que nunca pudiste verlos? Nada. Maldición. Voy a matarlos, Nina. Donde quiera que se oculten, voy a matarlos. ¡No! Tú me prometiste que no ibas a hacer nada. Lo prometiste, papá. Sí. Terrorismo. ¿Cómo dices que se llama? Leonardo Buenrostro. Está bien. Te debo una. Leonardo Buenrostro. Leonardo Buenrostro. Joyería Buenrostro. Podría ser, pero... nada. No, no. 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 ¡Gracias! Está abandonado, señorita. Sí, lo sé. Espérame aquí. ¿La acompaño? Espérame aquí, por favor. Sí, señorita. ¡Gray! Tu hermano quiere verte. ¡Gracias! 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 ¿No ves? No. ¿Quieres comer? Sí. Mira. Sí ves, sí ves, ¿verdad? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de tirar tu última comida. ¡Escometela tú! Y más vale que tu padre conteste pronto. Porque si no, de lo contrario. ¡Azio! 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 Dijo que no El muy cerdo dijo que no Viejo desgraciado Nos está causando demasiados problemas Llamó al gobierno Nos delató Pero esto no se va a quedar así Yo sé quién va a pagarla Vamos por ella Mira nada más, Madeiras ¿Dónde estás metido? Nina Ponceda Es su cliente La hija del industrial Ponceda Aquí no nada más hay una mujer bonita, Madeiras Aquí hay mucho dinero Y resulta Que la secuestraron los buen rostro Esto obedece a una venganza Le advierto que no tengo su tiempo Así que diga lo que tenga que decir Está bien, señor Ponceda Su hija me contrató para localizar a sus secuestradores ¿Nina? Está usted loco Mi hija no pudo hacerlo Claro que pudo hacerlo Me entregó este cheque Yo no sabía quién era Ni su nombre Ni su teléfono Solo me dejó una clave VIP Me enteré de quién era ella hasta que la vi en el periódico ¿Cuándo lo contrató? Hace dos días Eso es ridículo Llevo meses tratando de vengarme y Nina no me deja Me hizo jurarle que no haría nada en contra de esos Así que la niña quiere vengarse sola Digna hija mía Los quiero muertos antes de una semana Le daré el doble de lo que ella le pague ¿Entendido? Y ahora lárguese Está bien, señor Ponceda Nada más dígame una cosa ¿Qué les hizo usted a los buen rostro? Eso a usted no le importa Que solo mate a esos terroristas Está bien Muchas gracias Señorita Localice a mi hija ahora mismo ¿Qué les hizo usted? No No ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres? ¿Por qué lloras? ¿Te lo estimaron a ti también? Yo también me escondo cuando tengo que llorar. ¿Por qué me lastiman o por qué me humillan? ¿O por qué te tratan peor que un perro? Como si fueras escoria. Como si no fueras nadie. Yo soy el que mata. Yo soy el que golpea. Yo no soy nadie. No hay desesperanza. Mi hermano Leonardo hizo estúpida venganza. Yo no soy nada si no obedezco. Debió mucho, ¿verdad? No debió de haberlo hecho delante de otros. Sí, sí debió. Yo no tengo nada en esta vida. Tienes tus ojos. Puedes ver. Yo perdí... Perdí mi vista y perdí a mi mamá al mismo día. Fue un accidente. Y desde entonces he estado sola. Sola... Y ciega. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mike. Mike. Eres muy bello. ¿Cómo un ser tan bello me puede odiar tanto? Tú eres el que me golpea, ¿verdad? ¿Eh? Contéstame. Habla para saber dónde estás. ¿Qué les hizo mi padre? ¿Eh? ¿Eh? Mike. Dímelo, por favor. ¿Qué les hizo, ah? Ponceda... Mandó matar a mi padre para quedarse con sus terrenos. Y el muy cerdo... El muy cerdo convenció a mi madre para que se los vendiera. Y nunca le pagó. Y mi madre quedó en las peores de las miserias. Y murió enferma. Su padre, señorita Ponceda. Su padre es un miserable asesino. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Eh! ¡Yo no sabía nada! Lo juro. Es mi papá y lo amo, pero... ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Y yo qué? Siento mucho lo que te pasó. Pero no puedo hacer nada. Quisiera. Pero no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Si puedes. Yo te voy a proteger. Te lo prometo. Señorita, le llamo a su papá. Gracias. ¿Qué le servimos? Dame una cerveza. Cómo no. Tinero. ¿Usted de casualidad no conoce a unos hermanos de apellido Buenrostro? No, amigo. Aquí no nos metemos en problemas. ¿Qué? Buen pleito, mi amigo. Vaya que sabe usted meter bien las manos. Lo agradezco mucho. Mi nombre es Adolfo Maderas. Estoy para servirle. Que no se ande metiendo en problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oiga, amigo. Sí, dígame. Pues ya déjame hablar de preguntó, porque algún día va a aparecer muerto de este lugar. ¿Qué pasó? Si yo no he dicho nada malo. No, quién sabe, pero usted preguntó algo en ese lugar y... Mírense lugares de los Buenrostro. Y son horribles esos cañeros. Oiga, ¿acaso usted conoce a los Buenrostro? Los Buenrostro no. No, no los conozco, pero... Pero es mejor que tenga cuidado, porque dicen que son algo así como terroristas. Espérame, espérame. ¿Cómo que terroristas? ¿A qué se refieren? Bueno... Eh... Amigo, no me lo vaya a tomar a mano. ¿Qué sabes de los Buenrostro? Mire... Yo sé que los Buenrostro... Tenían a una mujer secuestrada en no sé qué lugar. Eso es todo lo que le puedo decir. Pero... ¿En qué lugar? ¿Por dónde? Pues en unas casas abandonadas. Es en la Santa Rosa y... La del Hueso. Santa Rosa y la del Hueso. Pero no se meten problemas, señora Rosa. Cuídese. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me dejaste hacer nada? ¡Contéstame! ¡No me toques! Es mi vida y a ti no te importa. Claro que me importa. Tú eres mi hija. Ah... A buena hora te acuerdas, papá. Porque mientras estuve ahí, hundida en las sombras, golpeada y humillada... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú por mí? ¡No me toques! Qué irónica es la vida. Ahora que puedo verte, no quiero verte. Vete. Vete. Quiero estar sola. Vete. Vete. Mocosa insolente. Haz lo que te dé la gana, no me importa. Pero ya hablaremos cuando tú, mequetrefe Madeiras, me traiga las cabezas de los buen rostro. ¿De qué estás hablando? ¿Qué le pediste que hiciera? Los quiero muertos y muertos los vas a conocer. ¡Tú me prometiste otra cosa! Tú pagas porque los busquen, yo porque los maten. Buenas noches. Buenas noches. Lo ves. Más baằas de la taza. Lo ves. Tú puedes borar la taza. T Centro Life. ¿A paniale? Bueno, me gustaba esta marcha desde hace 20 minutos. No, no, no te lo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes? Yo toda mi vida he querido aprender a odiar. Pero no puedo. ¿Cómo odiar lo que no se ve? ¿Te digo qué siento? Siento que en tu corazón hay mucho rincón, mucho dolor. Pero hay mucha, mucha bondad. Mucha. Ese cerdo de Ponceda se ha burlado de nosotros por última vez. Ahora sí va a entender que no estamos jugando. ¡Levántate! ¿Qué vas a hacer? Ella no tiene la culpa. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Me estás desafiando? Eso lo decido yo. ¿O qué? Ya se te olvidó quién mató a nuestros padres. Tú tienes que obedecer porque solo para eso sirves. ¿Entendiste? ¡Ah! Ahora, lárgate. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí! ¡Ah! 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 Por favor, por favor, te puedes enfermar. Sería lo mejor, ¿no? Sería lo mejor. Eso ya no tendrías que protégeme. Yo no te tengo que protégeme. Nina. Nina, yo te amo. ¿Cómo no? Vete, vete de aquí. No quiero ni tu lástima ni tu protección. No soy yo, es mi hermano. Yo soy todo lo que soy. Y él me ha dado todo. Hasta el miedo. Soy un cobarde. A veces quisiera matarlo, pero no puedo. Pero, Nina, a pesar de todo, yo te amo. Es verdad, yo te amo. No te das cuenta, ¿no te das cuenta de que tú eres la única posibilidad de poder vengarnos? ¿No? Si tan solo, si tan solo, si tan solo pudiéramos estar en otro lugar. O serás otro, señor. Pero no podemos, maire. Somos lo que somos. Nina, ¿qué es lo que quieres? ¿Amarme? Tenerme no te va a alegrar de ti. Siempre vas a hacer lo mismo. Vas a hacer el mismo, Mike. No me digas que lo que hiciste fue por conveniencia. que lo hiciste por salvarte. No me digas eso. No me digas. No me digas. No me digas. Ya no lo necesitamos, Tacio. ¿Sabes qué fue lo último que dijo Ponceda? Que nos da 24 horas para que le entreguemos a su hija. O si no, nos echa al ejército encima. ¡24 horas! Y se la vamos a entregar. ¡Pero muerta! ¿Qué hubo? Tú deberías estar agradecida por estar ciega. Y ahora que te estoy viendo bien, ¿sabes qué se me ocurre? Se me ocurre que se sentiría hacer el amor con una de la Jai. A ver... Aunque pensándolo bien, voy a tener que quedarme con las ganas. Porque tu papi te necesita, hija. ¿Cómo ves? Pero qué pregunta más idiota acabo de hacer, ¿verdad? Como que ¿cómo ves? Si tú no ves, estás ciega. No ves. Pero sí sientes, ¿verdad? Mira. Sí sientes. ¿Qué te pasa, hermano? ¡Eh! Suelta esa arma. Anda, suéltala. No sabes usarla. ¡Déjala ir! Hermano. Tacio, querido. ¡Mike! ¡Me llamo Mike! Leonardo. Déjala ir. O no respondo. Está bien, Mike. Pero ya se te olvidó quién es esta vieja. ¿Eh? Ya se te olvidó quién mató a nuestro padre. ¡Es una ponceda! ¡Es una basura! ¡Cállate! ¡Cállate! Vamos, déjala ir. Nina. Ven, camina adelante. Sigue mi voz. A un lado, Leonardo. Déjala pasar. Déjala. Sigue. ¡Venga, quieto! ¡Orá quieto! Quietecito, porque te juro que le corto el pescuezo. Déjala. No es mi pasaporte. Por favor, déjala. ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Ni, no vete! ¡Anda cuando te quise! ¡Ni, no vete! ¡Ni, no vete! ¡Ah! 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 Mike. 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 ¡Gracias! Eres el detective, ¿verdad? Inútil, pero qué imbécil eres, ¿eh? Quiero a esa perra y la quiero bien muerta, ¿está claro? Tienes 24 horas. 24 horas nada más. ¿Es tu vida o la de tu nina? Verás asco, traidor. ¿Por qué habló con mi padre? ¿Por qué no me llamó a mí? ¿Y usted por qué no me habló claro? ¿Por qué no me dijo que la habían secuestrado? ¿Sabe que por culpa de su silencio, por poco y me matan ayer? Usted no entiende nada. No entiendo nada. ¡Claro que no entiendo nada! Porque usted no me habla claro. A mí no me grite. Yo vine aquí a contratarlo por un servicio. Y ahora me vengo a enterar que tiene un arreglito con mi padre. Claro. La muerte deja, ¿verdad? Está bien, señorita Ponceda. Está bien. La voy a ayudar. No sé ni por qué, pero la voy a ayudar. Además, muy justo se me hace que esos tipos reciban su castigo. Es lo que usted no entiende. Yo no quiero vengarme. Quiero encontrarlo. Tengo que conocerlo. Tengo que verlo. Mike hizo lo que hizo porque no tenía otra salida. Pero yo sé que me ama. Yo lo sentí. Mike es uno de los secuestradores. Sí. Está bien. La voy a ayudar. Pero necesito saber más. Necesito más información. Mike le dio el anillo. Sí, él me lo dio. Mike. Es una M. El anillo tenía una T. Y una B. ¿Estás segura del nombre? No sé por qué. A veces su hermano lo llamaba... Tacio. Tacio. Tacio o el rostro. Oyería, Tacio. El anillo debe de haber sido de su padre. Ay, quiero que lo saque del país. Por favor, lléveselo lejos donde mi papá no lo pueda encontrar. Si lo que necesite es dinero. No, no. No es de dinero, Lina. Yo la voy a ayudar. Lo voy a ir bien, señor Tanina. Estoy confiando en usted, señor Maderas. No se preocupe. Que esté bien. No se preocupe. No se preocupe. Es deicia. No se preocupe. Chaupe, No se preocupe. Oh, No se preocupe. Lo que he quedado, Si lo ewes, Killer. ¡Gracias! ¡Ey! ¿Estás parada de mí? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes. Buenas tardes. No, no se moleste. Ya está bien. Gracias. ¿Lo encontró? Dígame, ¿cómo es Mike? Discúlpeme, sé de lo estúpido de mi pregunta. No tiene por qué disculparse. Tiene barba. No una barba grande, tiene... Tiene una barba crecida. La persona que quiso matarme ayer la está siguiendo. ¿Mike? ¿Quién es Mike? ¿Algún contacto? Efectivamente, señor Poseida. Es un contacto que va a proporcionar información sobre los buen rostro. Bien. Avíseme la fecha y la hora del sepelio. ¡Papá! Óigame bien los dos. O esos cipejos aparecen muertos, o usted, Maderas, me responde con su vida. No me importa el trato que haya hecho con mi hija. ¿Entendió? Tiene que sacarnos de aquí. ¿Sacarnos? Mate a Leonardo. Pero a Mike. A Mike no lo toque. ¿Tanto lo quiere? Usted búsquelo. Está bien. Voy a ayudarla. Pero necesito que usted me ayude también. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Hace cuánto que no va de compras? Necesito más tiempo. El detective no se le despega. No la estarás protegiendo, ¿verdad? Porque si lo haces... Los poncedas son frívolos, egoístas y ambiciosos. Esa niña rica no siente nada por ti. Te usó. ¿Cuándo vas a entender eso, eh? ¿Cuándo? Necesito otro carro. Nina Ponseda no vale nada. Está llena de humo. De bluff. Mañana. Ni un día más, Tacio. Mike. Me llamo Mike. ¡Tacio! Porque así se llamaba nuestro padre. Y ahora, lárgate. Horacio. Vigílalo porque no confío en ese idiota. ¿Y si nos traiciona? De eso me encargo yo. Sí, Leonardo Buenrostro. Y unas placas. 157 DFE. Y lo que más me urge es la foto del Mike. Ay, voy a ayudarle a ese tarado. Pero esa es la disposición. El señor Ponseda los quiere muertos. Necesito un gatillero para que mate a Leonardo Buenrostro. El señor Ponseda. No. ¡Gracias! Horacio, síguelos. No los pierdas. Avíseme cuando un auto blanco nos comience a seguir. Sí, señor. Está atrás de los otros, señor. Mantenga la misma velocidad. ¡Gracias! No se preocupe. Aquí con tanta gente no se atreverá a hacer nada. Ojalá. ¿Servirá el helicóptero? Síguelito. ¿Me molesta si entramos aquí? Aquí vamos a hacer lo que le dije. Me voy a dejar sola. No se me pongan nerviosos. ¿Está bien? Está bien. ¡Gracias! 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 ¿Le podemos servir en algo? No. No, realmente no. Gracias. ¿Le podemos mostrar cualquier pieza que guste sin ningún compromiso? Es que me gusta todo, pero ahorita no tengo tiempo. Tenemos anillos, pulseras, gargantillas, de toda clase de cadenas. Sí, ya vi. Será otro día. ¿No gusta pasear? No, gracias. Con permiso. Sí. Bueno, quisiera probarme algo en blanco, así como esto, si es posible. Sí, no importa. Está bien. Está bien. A ver, una vez. Gracias. Por nada. Su voz. ¿Qué tiene mi voz? Sí. Ay... Era mejor que la salga. Creo que ya se puede. ¿Qué haces? Leo, ya la tienes. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¡Quieto! ¡Alto ahí! ¡Que no te muevas! Permítame. Mi nombre es Adolfo Madeiras. Soy investigador privado. En ese momento están secuestrando a la hija de la industrial Ponceda. Por favor, ayúdeme. Vamos. Será mejor que te quedes quietecita y no intentes hacer nada. Mike, yo te amo. Mientes. Lo escuché cuando tu detective... El detective lo único que tenía que hacer era encontrarte para mí. Mientes. ¡No! ¡Mientes! ¡Mamí! ¡Mam! ¿Qué está haciendo esta loca? ¡Nina! ¡Nina, no se vaya! ¡No se vaya! ¡Roberto! ¡Ábreme, amigo! ¡Facio! ¡No! ¡No se vaya! ¡No! Leonardo, Leonardo, no quise hacerlo. ¿Japón sea libre? No lo sé, pero es lo único que te importa, ¿verdad? Tu venganza. Sí, sí, por nuestro padre. Déjame en paz, bastardo. Ella no tiene la culpa, no la tiene. Ese fue siempre tu problema, que es demasiado noble. Leonardo, la amo. No, no sé, no sé. Mike. Hermano, hermano. ¿Está bien? Sí. No, él es Mike. Mike. No, él es Mike. Yo te la. ¡Gracias! 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 Mike? Doctor, ¿cómo está mi hija? Parece que está bien, pero habrá que esperar cuatro horas. Gracias, doctor. No hay de qué. Llegó el momento de pagar, Poncena. No lo haga, Mike. ¡Usted no se meta! ¿Quién es el Nina? Se lo debo a Leonardo. Leonardo está muerto. ¡Pero yo lo maté! Sí, usted lo mató, Mike. Pero recuerde que era la vida de usted o la de él. Además, si usted mata a Don Seda, Nina nunca se lo perdonará. ¿De qué está hablando? Váyase, Mike. ¿Qué? ¿Está loco? No, lárguese antes de que sea demasiado tarde, Mike. Váyase. ¿Quién es ese hombre? Es uno de los buen rostro, ¿verdad? Contésteme que para eso le pago. En eso se equivoca mi querido amigo Poncena. A mí quien me paga es su hija. Vaya. Hasta que se aparece. Llevo días buscándolo. Como ven, el señor Poncena estuvo buscando pistas para hablar con usted aquí. No encontró nada. Desgraciado. Debí matarlo. No sea estúpido, Mike. Con eso no gana nada. Y le va a regresar la vida a Leonardo. Y lo único que puede poner en peligro es la vida de usted. Y la de Nina. Nina. Nina, ¿en dónde está? Vaya. Yo pensé que ya se había olvidado de ella. Ella lo está esperando. ¿En dónde? Dígame, ¿en dónde? Tranquilo, Mike. Ella estaba seguro de que yo le iba a encontrar a usted. Deben de irse del país. Es la única condición que pide el señor Ponceda para no meterlo a la cárcel. El muy cerdo. No sea necio, Mike. Una mujer que lo ama lo está esperando. Y está dispuesta a jugarse el todo por el todo. Su padre ya la desheredó. Piénselo bien, Mike. Tiene que decidir entre una venganza estéreo. o Nina. Tenga los boletos. Y ella, ¿en dónde está? Lo está esperando allá abajo. Y ahora, si me permite, voy a reportar este incidente a la policía. ¿Por qué hace esto? Por estúpido. Aunque... Yo preferiría llamarlo... por amor. Bueno. Y ahora, lárguese. No me vaya a hacer llorar. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!